Black I Bees y Juanes es el remix y esta se llama La Paga No me digas mentiras, no me digas mentiras, no me digas mentiras, no me digas mentiras Ayer me dijiste que tu me querias, pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tu me querias, pero todo fue mentira Ayer tu heriste la vida mía, y que grande fue la herida Ayer tu heriste la vida mía, y que grande fue la herida No me digas mentiras, no me digas mentiras, no me digas mentiras, no me digas mentiras Si tu no me quieres dime lo que sientes, pero dímelo de frente Si tu no me quieres dime lo que sientes, pero dímelo de frente Que a mi lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes Que a mi lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes Y si tu me pagas con eso, yo ya no te doy mal de esto amor Si tu me pagas con eso, yo ya no te doy mal de esto amor Si tu me pagas con eso, yo ya no te doy mal de esto amor Si tu me pagas con eso, así ¿Por qué? Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last Why is it that we just lose control? Tú eres mi mujer, yo soy tu novio Dame tu corazón y yo te doy No me digas mentiras, pero yo soy tuyo Mi amor es tan puro, yo te doy todo el amor duro Yeah, you know, yeah, you know Espérate, espérate, espérate aquí Yeah, you know, yeah, you know Mírame, mírame, mírame así Así, así, es para ti, es para ti No me digas, no me digas mentiras, mentiras No, no, yo ya no te doy mal de esto amor No, 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 yo ya no te doy mal de esto amor No, 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 yo ya no te doy mal de esto amor Si tu me pagas con eso, yo ya no te doy mal de esto amor Te di lo que tuve solo por un beso Y no conseguí ni eso Y no conseguí ni eso, mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira, 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 mentira Todo lo tuyo es mentira Yo ya no te doy mal de esto amor Yo ya no te doy mal de esto amor Si tu me pagas con eso Yo ya no te doy mal de esto amor